Solo déjame engañarte que no soy como aquel cobarde que te tamboró y luego te dejó Solo déjame engañarte las heridas que tú guardas en tu corazón, en tu corazón Solo déjame engañarte las heridas que tú guardas Sé que duelen las heridas, pero hay que cultivar Solo déjame querer que no se arrepentirá porque el amor por ti es para toda la vida Solo déjame engañarte las heridas que tú guardas En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón Solo déjame engañarte las heridas que tú guardas Que nadie arrepentirá Sé que duelen las heridas, pero hay que cultivar Yo no déjame querer que no se arrepentirá Porque el amor por ti es para toda la vida Como dice el cuero, para toda la vida Para toda la vida ¡Una luna, la luna, la luna, la luna, la luna! ¡Una luna, la luna, la luna! ¡Los amos de toda la vida y por de toda la vida! ¡Gracias! Solo déjate llevar, que no te arrepentirá, sé que duelen las heridas, pero hay que continuar. Solo déjate querer, me no lastimaré, porque mi amor por ti es para solas, que lo cante con tu plata, para toda la vida. Para toda la vida, para toda la vida. Sí, de nuevo, de nuevo. Para toda la vida, para toda la vida, para toda la vida. Es que este amor es para toda la vida, para toda la vida. Es que este amor es para toda la vida. Es que este amor es para toda la vida. Toda la vida, es que este amor es para toda la vida. Introducción a ti al final. ¡Aplausos! ¡Que amas de esa en aplausos! ¡Aplausos! ¡Saltando bailando, señores! ¡Bala! Vendigo en la violencia. ¡Covidio! ¡Carame una violencia! ¡Ya! ¡Con suena de violencia!